Miren nada más qué hermosura de arte, aquí vemos frijolitos rojos, esto no sé, es como lentejas, semillitas, maíz palomero, arroz, wow, vean, y está hecho un como hartito, estamos en Galeana, Morelos, es un municipio, o es este, sí, municipio de Sagatepec, ¿no? Sagatepec, vean qué hermosura, no mames, ya mero yo voy a estar haciendo esos pajaritos, wow, qué chido, se ve épico, aprecien el arte.